Hey, muy buenas chavos, aquí en el 7890 con un nuevo video de Survival Ocean Ya después de bastante tiempo sin grabar, sin subir, disculpa la verdad La verdad es que si, ya lleva bastante tiempo sin subir la serie La verdad es que estaba un poco distraído con ciertos asuntos, etc Han surgido problemas de copyright, de cosas así A mi no me ha pasado, pero si he visto usuarios que les ha pasado Lo cual no es bueno, sinceramente no es bueno Y bueno, ya trate un poquito ese tema en un video Espero que se suba junto con este Y bueno, pues, de que vamos a hacer en esta serie ahora Pues la verdad no estoy muy seguro Pero pues debemos seguir con los retos, ¿no? Creo yo que debemos seguir con los retos Y tenemos más ladrillos por aquí Parece que no Dejamos esto aquí Y bueno, ¿qué he estado haciendo estos días? Pues nada importante, la verdad Hace poco subimos un live streaming De, en directo, hablando con Intentando hablar con suscriptores Y gente Se puso padre, la verdad Solo éramos unos amigos y tres espectadores A pesar de que solo eran tres Nos la pasamos muy bien Espero que siga Que vamos a Espero que Hagamos, se ponga igual De padre Todo chido Etcétera Este, si se me escuchaba a vos Creo que sí, perdón Es que como ya llevo tiempo sin grabar No tengo idea de lo que estoy haciendo Podemos bajar a la mina, eso sí Todavía nos faltan varios retos por cumplir No sé cuál es la verdad No tengo la lista abierta Pero bueno, ya veremos eso más adelante Eh, ¿qué quería decir? Pues, bueno Eh, ¿se acuerdan del video que les subí de pinche profe? Pues, perdón Eh, ya no sé El, a la mitad de la semana Nos cambiaron al profesor Lo cual estuvo chingón Eh, y ahora tenemos una maestra Que es bien buena onda Bien chida Eh, y pues eso me alegra Ya ven, es que como nos dijo un profesor Chingón que tuvimos hace tiempo El, el profesor debía hacer que Todos nos sintiéramos cómodos Para que así aprendiéramos mejor Etcétera Y pues yo también creo eso, la verdad Eh, puede que suene estúpido Pero, digo Eh, yo aprendí bastante Y bueno ¿Qué puedo decir, no? Que ahora ya no, nada Eh, estuvimos viendo De los gameplays y eso Eh, como les digo Espero que pronto podamos Estúpido Eh, podamos seguir haciendo Más live streaming Yo espero hacer live streaming Solo Con más gente Etcétera O sea, quiero hacer contenido Así más Más directo Con los suscriptores Que estaría más bacano Como dicen algunos Eh, je Más chingón Interactuar con la gente Etcétera Estamos viendo Si este sábado Hoy es jueves Si no mal me equivoco Mañana es viernes Eh, espero Poder subir este ¿Cómo se llama? Lo que es un Live streaming Este sábado Con amigos Y eso Espero que se ponga padre La neta es que ya lleva Tiempos y subí videos Pero es que la verdad No subía videos Porque estaba preocupado Por los gameplays Lo de la monetización Etcétera Más así la monetización No, sino los strikes Ya ven que Al parece Youtube Está tomando medidas Muy grandes Y no muy cómodas Para los usuarios Ya lo han dicho muchos Eh, como les mencioné En otro video Que espero subir Junto con este Eh, me voy Eh, si llega A pasar algo Muy muy grande Del tipo No, ya la cagaron Pues a lo mejor Me voy a Derimotion Y a BrickTV Al igual que muchos Se van a ir al parecer A TwitchTV Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno Eso no es lo importante Lo importante del video Es el mapa, ¿no? De Minecraft El cual no hemos cumplido Ningún reto Bueno, si hemos cumplido Pero no sé Cuáles otros retos Tenemos por cumplir Eh, quiero expandir La casa y la isla Quiero hacer un bosque Hay que hacer un bosque Miren, eh, hierro Qué chingón Quiero hacer Cómo se llama Un Un bosque Para que spawneen animales Yo creo que si se pueden Spawnear animales Así nada más Porque me acuerdo que en un mapa Este, en un super plano Que cree Eh, comencé a construir Casas y poner bosques Eso y comenzaron a hacer Solos los animales Lo cual pues Creo que si pueden Aparecer solos Bueno, es lo que yo creo Yo espero Pues crear el bosque Uno de los retos Es crear un bosque Sí, crear un bosque Y hacer que aparezcan Animales Yo creo que si se va a poder Solo hay que hacer la isla Lo más grande posible Eh, creo que la isla La voy a hacer Entre cámaras Algo que debía haber hecho Bastante tiempo Pero la voy a hacer Entre cámaras Porque la verdad Da mucha, mucha Afrojera El ¿Cómo se llama? El Pues el Hacer el video Y expandir la isla La verdad Da como que Bastante Afrojera Y no es como Lo mío La verdad Yo Quiero Hacer lo Lo más atretenido posible La serie Cosa que no me sale De todo bien Pero bueno Hago lo mejor que puedo Y bueno Que más podemos Praticar En lo que acabamos Pues podemos hablar De lo de los gameplays ¿No? Ya, ya chingado Este green La neta es que Si es algo Pues Preocupante Porque Según Me parece a mi Al futuro Tendríamos que hacer De una network Para poder subir gameplays Pero como ser De una network Si no se tendría videos Sería como estúpido Comenzar Comenzar haciendo algo Que a nadie le gusta Y que a uno Tampoco le gusta Para luego ganarse Suscriptores Y decir Ya voy a comenzar A hacer gameplays Porque ya tengo El partner Con Machinima Y los usuarios No, pues que te pasa Nosotros nos suscribimos Por Por yo que se Por los videos Por los vlogs De perritos O nos suscribimos Por este tipo De contenido Y bueno Es lo que a mi me parece Que es lo que quiere Youtube Lo cual me parece Muy muy mala onda Pero bueno O sea No estoy perdiendo Esperanza O sea Yo sé que Google es grande Y no creo que sea Una empresa Tan tonta Como para Cometer esos errores O sea Si ha cometido Errores grandes Como el Haber incluido Google Plus En los usuarios Lo cual Es tonto Si me preguntan No solo tonto Estúpido Perdón la palabra Pero si me parece Una tontería Pero bueno Nada que ver con Con el tema Discutir ¿Verdad? ¿A dónde vamos? No tengo idea Quiero subir A ver A dónde Llegamos A lo mejor Llegamos A la montaña Del destino Y nos encontramos Con Flodo Hey Flodo Un café O qué tal Si nos echamos Unos orcos O O ya se Vamos a A Riven Por las surfas Acá Bien calientes No Ya en serio Pues a ver A dónde llegamos No Creo que ya está Anocheciendo De hecho Entonces me conviene Así ir cavando Un poquito más A ver Hasta dónde llegamos Si llegamos Hasta arriba Que chingo Sería loco La verdad Llegamos Hasta el agua Ok Y no traigo Barquitos Aquí hay unos Pulpos Los cuales Puedo matarla Y me voy a ahogar Y bueno Podemos Miren Una araña Hay un Ha de haber Una cueva Ahí O un Doño Creo O será un Pulpo O esa araña Verdad Vamos a Investigar Lo más Que podamos Escuchar Los zombies Voy a tener Que hacer Esto Rápido Vamos a Subir Sube Dale bestia No me puedo Creer que Sás tan estúpido Dale Wey No mames Estúpido Steve Ahora si Vamos así Cavando Vamos a ver Con que sorpresa Nos topamos A lo mejor Nos topamos Con un dungeon O yo que se Algo Pues padre Si es que Lo encuentro Verdad Bueno Ya lo encontré Hay un Creeper Ahí Toma Perra A ver No puedo Hacer nada Ok Puse una luz La luz Nos guiará Ay bestia Ok Nos encontramos Algo lindo Algo muy lindo Pero todo lindo Tiene su rango De peligro ¿Verdad? Bueno A menos en Minecraft En Minecraft No se está Salvo tan fácilmente El verdadero peligro Al parecer En Minecraft Siempre se harán Los zombies Y los Creepers ¿Por qué? Pues es fácil ¿No? Porque un Creeper Te explota Y te revienta La casa Pero siempre Cuando tengas Una puerta De madera La evitas Pero si no Tienes la puerta De madera Los zombies Se te pueden Meter Al menos En estas Actualizaciones Actualizaciones Perdón Se pueden Meter Y Hacerte Mierda Lo típico ¿No? Tendremos Al parecer Aquí hay un Chingo De carbón Que habrá Pensado El creador Del mapa No Vamos a Darles Carbón De a Madre Para que Así Se hagan Sus Antolchitas Y eso Miren Más Iron Está Chingón Digo Aquí no le gusta El iron Solo a Los locos Que les gusta Vivir a los hardcore Con picos De madera Este tipo De lugar Siempre me Preocupa Ya que No sé Cuando va a Llegar Un creeper Como les dije En otros videos Un creeper Nunca vas a Saber Cuando llega Un zombie Va a Ser Los zombies Es que Estos van A chocar Huesos Las arañes O eso Pero un Creeper No vas a Saber Si no Te mantienes Callado Y escucha Los pasos O hasta Que escuches El Ahí es La preocupación De no Sabe Cuando Viene Un creeper Por ejemplo Ahí está La araña Pues está Chingón Este lugar Pero como Que me voy A perder Pero no No importa Este Está lleno De cosas Padres Hay que En mi Tiro Pero como Les digo Las preocupaciones Que tengo Son los Creepers Este Que me Me preocupa Bastante Como les digo Son como Ninjas No sabes Cuando llegan Hasta que Están detrás De ti Y te Violan Así Y bueno Creo que hasta aquí Vamos a dejar Este video Yo soy Gm7890 Espero que les haya gustado No olviden Darle like Comentar Y suscribirse Sígueme en mis redes Sígueme en twitter Grim7890 Dame like en facebook Grim7890 Visita mi blog De freegrim.broxspot.com Donde a veces escribo Algunos alticos Etc Y visita Nuestro foro en internet Toda la información Está en la descripción Nos vemos Hasta la próxima Bye